Comadre, vamos a bailarlo Mujer, qué bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer, qué bella te ves Mujer, qué bella te ves Cuando vienes arreglada Cuando vienes arreglada Mujer, qué bella te ves Esos dos ojos que ves Y esa boca colorada Yo te quisiera tener En mi pecho reencargada ¡Échale! ¡Sigurito, sigurito, compadre! ¡Échale! ¡Échale, compadrito! ¡Sigurito! Producciones Morir Si este gusto fuera siempre Si este gusto fuera siempre Y que fuera de verdad 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 Si la malicia a la gente Dile que es tu voluntad Dile que es tu voluntad De amarme a mí solamente ¡Sigurito, sigurito, compadre! ¡Échale! ¡Échale! ¡Uuuh! ¡Meñándome, meñándose el roso! ¡Meñándome, meñándose el roso! Si nos vieran algún día Si nos vieran algún día Por la calle platicando Por la calle platicando Si nos vieran algún día Por la calle platicando Por la calle platicando Si nos vieran algún día Te diría que te debía Y que te estaba pagando Los besos del otro día Y otros que te estaba dando Eso bonito Así bonito Así sabroso Zapatíale bonito Zapatíale bonito Y eso Para los clientes de Facebook Compadre que nos está mirando En casita saludos cordiales Zapatíale bonito Este gusto es más hermoso Cuando tú me estás mirando Cuando tú me estás mirando Y este gusto es más hermoso Si este gusto es más hermoso Que más si me estás mirando Que más si me estás mirando Este gusto es más hermoso No quisiera que tus ojos Nunca derramaran Y algo Tú dominas tus antojos Por eso Te quiero tanto Échale 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 Así bonito Sí snowfloso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermoso Zapatíale ¡Échale, échale! ¡Sí, saludo! ¡Uh! ¡Ándale, mis compadres! ¡Guapaquitos, guapaquitos!